hola mis hermosas cómo están buenos días o buenas tardes les doy la bienvenida al canal gracias antemano por regresar a mi canal y darle play este vídeo ya estoy de regreso con ustedes la verdad que las extrañé bastante hoy les vengo a compartir este vídeo bien productivo espero que te guste el vídeo y te sigues quedando conmigo te invito a que vayas por una bebida un tecito porque el vídeo viene un poquito largo les voy a estar compartiendo la organización de mis gabinetes los cajones por aquí ya comencé a mostrar es unas cositas que estuve comprando este como compritas acumuladas por aquí este ya estoy sacando todo lo que traigo en esta bolsa hice compras en la tienda de timax y en la tienda de target por aquí ya comencé a mostrarles la verdad que estoy encantada con cada cosita que voy a estar integrando en mi cocina este me compré este juego de cucharas y también me compré este pues este abre lata y por aquí también me compré este juego de tenedores y estos contenedores como para echar este frutas o para llevar lonche para las muchachas que lleven su lonche por aquí también tengo esta bolsita que me compré unos contenedores me gusta siempre chequear el precio en varias tiendas por ejemplo en amazon en walmart en target timax y la verdad que esto yo los he mirado en la tienda de amazon pero un poquito más caros y los encontré en la tienda de timax y la verdad que me encantó los voy a estar usando como para echar este mis hojas de aguacate me gusta cocinar siempre cuando hago comida con hoja de aguacate y luego también en la hoja de laurel el orégano para un pozolito o cuando hago un caldo de pollo y pues lo quiero usar para eso estos contenedores no les voy a estar poniendo como label sticker los quiero así nada más sencillos por aquí voy a pasar a mover todo este papel que venía envuelto y también les voy a estar mostrando otras cositas que compré para organizar debajo del zinc este porque desde que llegué la verdad que no he organizado este muchas áreas de la cocina en la parte del zinc como por ejemplo las cucharas este los tenedores todo eso y por aquí también esta compra lo hice en la tienda de timax porque estuve chequeando como les comento en la tienda de amazon siempre me gusta comparar los precios donde sea más baratos donde yo compro este siempre me voy por el precio y la calidad del producto también y esto me gustaron bastante estos contenedores lo vamos a estar usando para debajo del zinc y también por aquí compré estos juegos lo compré creo que uno lo encargue en amazon y el otro lo compré en la tienda igual de ti y max y la verdad que me gustaron bastante así es que las invito a que se queden hasta el final para que disfruten el vídeo y tomen algunas ideas en la cajita de descripción voy a estar dejando todo el enlace que yo compré en la tienda de amazon y lo demás pues lo van a estar encontrando en la tienda de ti y max en target en walmart este y la verdad que se los comparto con mucho cariño así es que las invito a que se queden y que disfruten el vídeo este cómo va a quedar la cocina de organizada ¡Suscríbete al canal! Ya terminé de lavar el juego de cucharas, también el juego de tenedores. Voy a pasar a lavar estos contenedores. Lo que no me gusta de los contenedores cuando lo lavo, que me cuesta bastante remover los stickers o los precios. Yo he mirado unos tips que lo remueven con la secadora del pelo, pero la verdad que estaba batallando fuera de cámara y no podía, entonces estaba aquí ya frustrada batallando porque no me gusta que se moje y luego se hace más feo el sticker. Voy a pasar a secar fuera de cámara y de ahí voy a pasar a mostrarles la realidad de este cajón. Miren nada más cómo está el desorden desde que me mudé hace ya varios meses. Pues no he podido organizar los cajones de los gabinetes donde ponía mi cuchara o mis tenedores. Ando en busca también de un colador que me gusta, que sea en color dorado, pero no tan dorado. Este y también el material que me guste bastante porque la verdad que yo lo uso bastante porque cuando hago mi comida o cuando lavo arroz o este lo ocupo bastante porque a mí sí me gusta lavar el arroz. Yo he mirado que muchas personas en veces no lo laven y a mí me gusta lavarlo bastante. Este entonces siempre uso el colador para lavarlo. Voy a pasar a limpiar y luego voy a traer este para colocar este este cajón de bambú que me gustó bastante. Este lo compré como les comento en la tienda de Tijimax ya hace mucho tiempo, pero no hacía este video porque la verdad que estaba comprando de a poquito este para poder organizar todo. Y de hecho me faltan varias piezas o varios este contenedores para organizar el pantry, el pequeño pantry que está al lado del refri. Yo quería hacer el video así todo completo, pero la verdad que no pude. Entonces viene como de en dos partes en el próximo video o tal vez más enseguida se lo voy a estar compartiendo. Lo que me gusta este de esta caja de bambú que se hace chiquita y se hace grande, entonces creo que está perfecto en este cajón y vamos a pasar a organizar este ya las cucharas, los cubiertos. A ver cómo quede, lo voy a estar usando como para los cubiertos y también para las cucharas, para los guisos. A ver cómo quede, espero que me quepa todo en este cajón de bambú. Este se va mirando ya muy bonito, este ya como más limpio, ya saqué todo y voy a estar separando lo que voy a estar usando y lo que voy a estar llevando a donar o lo que voy a estar colocando en otra área. A ver cómo se va a mirar al final. Como les comento mis hermosas, quédense hasta el final y pues disfruten el video, déjenme sus comentarios. Si para ustedes también se les hace difícil mantener estos cajones organizados porque hay que ser pues realista, verdad, porque ustedes saben que cuando uno cocina seguido en veces es difícil mantener estos cajones organizados. Gracias por ver el video. Voy a pasar en esta área donde tengo las bolsas de ciflo, voy a estar sacando todo y voy a estar removiendo este tapetito que anteriormente le coloqué y la verdad que no me funcionó, no me gustó porque muchas de ustedes también me habían dejado el comentario que no les gustaba, que te daba mucho trabajo. Cada que tú tomabas algo pues se movía, el único lugar donde me ha funcionado estos tapetitos es donde están mis ollas y donde coloco mis comales, ahí sí me ha funcionado muy bien. Voy a pasar a colocar esta caja de bambú que compré en la tienda de Amazon que me costó como unos 14 o 22 dólares, no recuerdo exactamente en cuánto fue el precio, pero en la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace. Lo compré también en la Timax, lo traje a la casa, pero cuando lo estaba midiendo en el cajón no me entró, estaba muy grande y la verdad que entonces busqué la medida exacta de este cajón y la verdad que este sí llegó bien y me gustó bastante. Este por aquí voy a comenzar a colocarle ya la bolsa de ciflo, en esta ocasión nada más voy a estar colocando bolsa de ciflo y el aluminio porque no tengo más bolsas pequeñas y tampoco tengo este plástico. Y también yo casi no uso plástico, le voy a estar colocando lo que es el papel para hornear porque eso sí lo ocupa Estefanía cuando hace sus potres, entonces nada más trae como para aluminio y plástico, entonces no voy a estar colocándole este plástico porque no lo uso. Voy a pasar en esta área donde tengo mis condimentos, mis especias, les voy a estar mostrando cómo es que está esta área, miren nada más cómo se encuentre. Desde que llegué no he podido organizar esta área, en la parte de acá arriba también voy a estar moviendo este tapetito, en la parte de arriba quiero estar colocando como granos, como frijoles, pasta, arroz, pero todavía no he comprado los contenedores. ¿Por qué motivo? Porque la verdad que cuesta bastante estar comprando, entonces voy de a paso, me estoy tomando como el tiempo, como siempre les comento yo no compro así como todo de jalón, entonces siempre ando chequeando los precios, siempre me tomo el tiempo y voy de a pasito. Ya tal vez en el próximo video que voy a estar organizando este el pantry, voy a organizar estos cajones y por ahí se los voy a estar compartiendo para que ustedes tomen algunas ideas y pues también déjenme sus ideas en los comentarios y así yo también me doy ideas que ustedes me brinden. Este por aquí ya estoy aspirando, voy a pasar en la isla porque ahí tengo todos los condimentos, miren nada más voy a estar separando lo que voy a estar usando, lo que ya no uso, me traje todo de la otra casa y la verdad que no revisé las fechas, entonces voy a estar revisando fechas. También quiero comprar todavía stickers, quiero comprar una máquina para poner pues las fechas porque ciertas cosas las va a cambio de bote en contenedores, entonces luego no le coloco fecha y luego no sé si ya expiró y no y luego termino tirándolo, entonces quiero hacer eso. También quiero comprar una maquinita para colocar las fechas y también quiero ordenar más contenedores, quiero comprar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a regresar los condimentos a los gabinetes, como se dan cuenta ya se mira muy limpio, muy orgánico, la verdad que me va gustando bastante el resultado, estos contenedores los compré en la tienda de Amazon, ya hace mucho tiempo les he sacado bastante uso y la verdad que me gustó bastante porque venía con sus labels, con su embudo, los tengo en lanzado en mi tienda de Amazon por si gustan chequear. Voy a pasar a colocar este contenedor que le coloque hoja de aguacate que lo ocupo mucho para barbacoa o para la birria, la verdad que siempre lo uso esta hierba y también voy a estar colocando el orégano que también le saco bastante uso como para el caldo de pollo o para la sopa o para el menudo, el pozole, dependiendo que tipo de guiso haga. Entonces lo quiero tener aquí a la mano y también el consomé para el arroz blanco, el arroz colorado, siempre me gusta estar usándolo. Nos vamos a pasar de este lado debajo del zinc porque ahí sí está bien desorganizado y la verdad que desde que llegué aquí he querido organizar esta área. En esta casa tengo más espacio debajo del zinc, espero que me quede bien organizado como me lo estoy imaginando. Vamos a remover todo, vamos a sacar todo para limpiar, para organizar. Me falta comprar más contenedores, también más labels. En esta ocasión nada más voy a estar colocando lo que tengo, con esto me voy a estar organizando, voy a pasar a limpiar. Ahí ustedes me dicen en los comentarios si también se les hace un poco difícil mantener esta área organizada. A mí la verdad que sí, porque ustedes saben que aquí somos tres mujeres y las tres la mostraste. Ahorita estamos usando la máquina y la verdad que estoy descansando bastante. Por aquí estoy tratando de colocar este contenedor, a ver dónde lo pongo, si del otro lado o de este lado. Y luego este también no tenía la idea cómo armarlo o cómo esté, porque yo siempre no leo las instrucciones, pero ya el último Estefanía vino y me ayudó y la verdad que me funcionó bastante, bastante, me gustó bastante. Creo que me costó este 17 dólares o 24 dólares, no estoy muy segura, pero la verdad que sí valió la pena el precio. Pensé que no iba a estar tan vacío para poner los botes, los contenedores, pero sí, sí me funcionó muy, muy bien. Esto me gustó bastante, la verdad. Quiero decir que sí, 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 sí. Ya se va mirando muy bien esta área, voy a estar llenando estos contenedores, me compré dos cajas de jabones para la máquina y la verdad que nunca había comprado estos jabones, pero sí son un poco caritos. Espero que estas dos cajas me duren más o menos como un mes, dependiendo de cómo lavo traste. Uso la máquina una vez al día, entonces junto los trastes de la mañana y junto los trastes de la tarde. Y ustedes me dejaron ese tip, gracias, en verdad que se los agradezco. Pues de este lado coloqué como las fibras y las escobetas, me falta todavía comprar como contenedores para echar lo que es el cloro, el vinagre. De este lado voy a estar colocando lo que es el windes, el líquido para la estufa, el líquido para la isla, el jabón en spray. Y en la parte de abajo voy a estar colocando las fibras porque también quiero un espacio para poner las bolsas de basura y así ya tener todo organizado a la mano, a ver cuánto tiempo dure todo esto. Espero que sí dure así organizado. Hasta el final le voy a estar dejando la toma porque ya compré más fibras, ya compré más bolsas, entonces ya dejé todo más organizado. Espero que este video pues haya sido de tu agrado, te hayas entretenido aquí conmigo. Gracias a todas las que estaban preguntando que cómo estaba, que porque no había puesto video, pero en vez es necesario pues refrescar la mente porque hay veces que pues hay problemas en la familia, aunque no son tuyos, pero siempre como que agobian tu mente y vienen a interrumpirte en tu trabajo. Pero gracias a Dios todos estamos muy bien. Gracias por todas sus preguntas, gracias por todos sus comentarios que se tomen el tiempo por escribirme. Yo siempre por mi página de Instagram les comparto pues videítos, fotitos. Por aquí estoy refrescando esta área, voy a estar poniendo unos arreglos ya de verano, aunque en el estado donde estoy todavía siento que no está el verano porque estamos casi todos los días con tornado, con tormenta, con lluvia, pero pues ni modos, hay que disfrutar el clima como sea y espero que este video pues haya sido de tu agrado, te hayas entretenido conmigo. Bendiciones en tus hogares. Primeramente Dios, la semana que viene les traigo el próximo video ya que va a ser este pues ya la organización de la lavandería. Bendiciones y las miro en un próximo video. 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 Gracias.